Bajara tiene un nivel futbolístico interesante porque tiene un técnico que sabe manejar los partidos porque tiene jugadores que saben manejar los partidos porque ha jugado, porque ha crecido mejor y porque está en mejor momento así de fácil Cruz Azul nunca ha estado en buen momento Correcto Cruz Azul se mece dramáticamente a 10 puntos del descenso en este momento a 10 puntos del descenso Ahora, a mí lo que me gustó a José Ramón más allá de que tengo mis reservas obviamente con el rival sabe muy bien la categoría que tenía o que tiene Jaguars de Chiapas en el torneo 15 días antes tuvo otro rival un rival que tú acabas de elogiar enormemente y le metió 3 Sí, 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 está jugando bien Chivas y espero que aproveche ese momento Me da mucho gusto José Ramón Puede perder en cualquier momento pero está jugando está proponiendo algo tiene una identidad lo que más me gusta de Chivas es que sabe a lo que quiere jugar muestra personalidad en la cancha y tiene fuimos futbolistas mira, es increíble porque el Guadalajara salió con una banca que incluía a Pulido que incluía al Gallito Vázquez que incluía al Bullit Peña bueno tiene futbolistas en el campo de juego lo han hecho muy bien Cisneros Santíbar el Conejito Venezuela la América tiene cruz azul la América tiene identidad de que lucha que pelea que se entrega que se muere en la cancha el cruz azul no la tiene punto el Guadalajara la tiene la está teniendo poco a poco y ahí va